Déjala, déjala que ya no me mire más Déjala, déjala que no, no me toque más ¿Por qué? Así me comporté contigo Me ha sido el divertido en tus brazos, nena Recién las cosas tienen sentido Déjala, déjala que ya no me mire más Déjala, déjala que no, no me toque más Definitivamente sí A flora en el mí la que tiras De la que fuiste víctima seguro No, no creas que estoy muy bien 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 Déjala, déjala que ya no, no me mire más Déjala, déjala que no, no me toque más ¿Por qué? Así me comporté contigo Me ha sido el divertido en tus brazos, nena Recién las cosas tienen sentido Me ha sido el divertido en tus brazos, amor Me ha sido el divertido en tus brazos, amor Me ha sido el divertido en tus brazos, amor Me ha sido el divertido en tus brazos, amor Voy por la calle pensando en dónde ir a sufrir Voy con mi tabla buscando, quiero horas encontrar Saca la guitarra negra para irnos a tocar Vamos en mi moto, niña, y lleguemos a sufrir Con el rock, con el rock, hoy la sentigo yo haré Con el rock, con el rock, en la equipa yo sufriré Voy por la calle pensando en dónde ir a sufrir Voy con mi tabla buscando, quiero horas encontrar Con el rock, con el rock, hoy la sentigo yo haré Con el rock, con el rock, en la equipa yo sufriré Con el rock, con el rock, hoy la sentigo yo haré Con el rock, con el rock, hoy la sentigo yo haré 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 Con el rock, con el rock Obras en tingo yo haré Con el rock, con el rock En la equipa yo sonrearé Jeffrey es un buen tipo De pelo largo y saco a mí Él va a las fiestas Con sus vinilos y baila el fin Jeffrey quiere un invento Que lo transporte lejos de aquí Porque la psicodelia Ya no se vive en el 2000 Quiero tener una máquina especial Que me permita ir años hacia atrás Para poder ver a los holies tocar Con este ritmo echar todo a andar Máquinas en movimiento Máquinas en movimiento Máquinas en movimiento ¡Máquinas en movimiento! Jeffrey es un buen tipo De pelo largo y saco a mí Él va a las fiestas Con sus vinilos y baila el fin Jeffrey quiere un invento Que lo transporte lejos de aquí Porque la psicodelia Ya no se vive en el 2000 Quiero tener una máquina especial Que me permita ir años hacia atrás Para poder ver a los holies tocar Con este ritmo echar todo a andar Máquinas en movimiento 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 ¡Gracias! ¡Gracias!